El señor diputado Sergio Leavi. Gracias, señor presidente. Sin un presupuesto justo no hay justicia social. Es inadmisible que exista una política económica que no tenga en cuenta o no le importe las consecuencias nefastas que la aprobación de este presupuesto de hambre traerá consigo. El presupuesto es una herramienta fundamental a la hora de otorgar previsibilidad que nos permita anticiparnos a los problemas, garantizar el bienestar de la población y evidenciar signos positivos hacia los mercados internacionales. Pero la importancia de contar con un presupuesto no autoriza su aprobación a cualquier costo. Por el contrario, somos nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina quienes tenemos la responsabilidad de analizar, discutir y enriquecer el proyecto y en mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Nos están sometiendo a una crisis que tiene varias aristas, porque no es solo económica, es social, es judicial, es institucional, es sanitaria. Por mencionar algunas, es una crisis imprecedente que alcanza a nuestra descendencia. El gobierno nacional no se equivoca. No se equivoca porque para llevar a cabo el despojo al que somete a nuestro pueblo pretende neutralizar el apriete, la extorsión como medio para lograrlo. Por eso, esos aprietes a legisladores obedecen incondicionalmente a gobernadores y los gobernadores al antojo del presidente. Y el presidente hasta entregó el mando a los fondos buitres, a los fondos que vienen a someternos. Y no voy a ser cómplice con este modelo. Este gobierno es estructuralmente corrupto y no se hace cargo de la corrupción que crea. Esa misma corrupción que dice combatir, pero que los enriquece minuto a minuto. No solo al presidente, sino también a los funcionarios y amigos del poder. Basta los ejemplos que acaba de nombrar el diputado que me antecedió en la palabra, diputado nacional Tay Laden. Un sistema que combina la especulación, la timba financiera, a lo que se suma la feroz persecución judicial a quien se oponga. Y protección mediática e impunidad a quienes los avalen. Ante esta realidad, siento y tengo el deber cívico de representar con fidelidad los intereses de los ciudadanos de este país. Siento el deber de rechazar este presupuesto, porque de lo contrario, empezaría a formar parte de esta maniobra de engaño, cuyas consecuencias, como lo dije, son nefastas para los argentinos. Rechazar este presupuesto es un acto de responsabilidad ciudadana para no permitir que este Congreso renuncie a derechos indeclinables en materia de facultad de endeudamiento. Esta propuesta pretende otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, ya dio sobrada muestra de ineficiencia, irresponsabilidad y desinterés en el manejo de la deuda, comprometiendo seriamente los sueños del progreso de los argentinos en los próximos años. No podemos resignarnos a creer que el único camino es la completa paralización del Estado. Cada uno de nosotros representa regiones muy diversas del país, pero todas con un punto en común, la necesidad de un Estado presente que pueda sanar y terminar de una buena vez por todas con las dolorosas desigualdades que hieren a nuestra sociedad. Para ser más exacto en este presupuesto y en términos reales, implica un 6% menos de servicios sociales. En educación y cultura, como decía el diputado Filmo, un 23% menos de presupuesto. En vivienda y urbanismo, un 48%. Quiere decir que el año que viene van a construir un 50% menos de vivienda que en este año 2018. Desarrollo social, que se jactan que va a haber más inversiones en lo social solamente en la parte de alimentos, pero el desarrollo social tendrá un menor ingreso de 28%. En salud, un 23% menos. En la universidad, un 9% menos. En subsidio, 29% en el recorte de energía y de transporte. En salario de empleados públicos, un 11% menos. Un 21% menos en programas como Argentina Trabaja y Progresar. Todo ajuste. En fondos de incentivos docentes, un 39% menos. Innovación y desarrollo en la formación tecnológica, que el presidente lo tenía como una premisa de campaña, un 39% menos de inversión en este presupuesto. Gestión de museos en Bellas Artes, un 37% menos anual y un 53% real. Pero sí aumenta, subirá un 50% los gastos destinados a la deuda pública. En mi provincia, en la provincia de Salta, tendremos 5.000 millones menos para trabajar y para fomentar el trabajo en la provincia de Salta. 1.200 millones menos en subsidio al transporte, que quieren compensar con 6.000 en todo el país. 1.100 millones de fondos solidarios Soja, el fondo solidario Soja, el fondo federal más importante que tuvo la República Argentina. Que lo usan los gobiernos provinciales, lo usaban los gobiernos municipales para generar fuentes de trabajo. 600 millones de subsidios a la energía en tarifa social. 1.900 millones menos en obras públicas nacionales que estaban a punto de ejecutarse o ya tenían partida. La verdad que sin un presupuesto que vea y que vele todo lo que es la economía regional, la industria provincial, el desarrollo en cada uno de los sectores, en el norte provincial, se ve que la industria azucarera está caída, lo que es el tabaco, lo que es la minería, que solamente están exportando materia prima, no materia elaborada. No hay nada para que crezca este país y entre todos podamos pagar esta deuda. Solamente ajustes. Un país como este, con tantos ajustes, es imposible poder pagar la deuda externa. Menos con la irresponsabilidad que han tomado en los últimos años. Creo que como argentinos debemos y nos merecemos un presupuesto creíble en previsibilidad económica y comprometido con la realidad. Basta descargar el peso de la crisis en la espalda de los más vulnerables. El país de todos nos necesita a todos. Señores diputados, piensen que están representando a todos los argentinos y no a un partido. Creo que están totalmente equivocados en acompañar un presupuesto que hoy solamente va por el ajuste. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.